Y viéndolo, porque a pesar de tener esas facilidades que te da la propia ley, pues nosotros nos damos cuenta que también el propio gobierno a este sector primario, pues ahora sí lo tiene muy chiquiado, llamémoslo de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque también te da facilidades administrativas y estímulos fiscales. Todavía de que te da una ascensión, llamémoslo así, de cierta manera, estas personas todavía tienen una facilidad de que te dice, ¿sabes qué? Ah, si tú te dedicas a las actividades del sector primario, pues te vamos a dar las siguientes facilidades. O sea, independientemente de lo que dice la ley, pues te vamos a dar también esto, ¿sale? Entonces, ese es el tema que les vengo a compartir el día de hoy, que son las facilidades administrativas y sus estímulos fiscales para el sector primario. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿en dónde nacen las facilidades administrativas? ¿Sí? Bueno, esas facilidades administrativas, recordemos que por disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta, tal y como lo dice esta lámina en su artículo noveno en relación con la ley del impuesto sobre la renta, que se refiere al artículo séptimo de este decreto, se estará a lo siguiente. Aquí estamos hablando ya por el once de diciembre del año dos mil trece, cuando hubo esa gran reforma fiscal, pues también nació esto, ¿sí? La ley publicó y esas facilidades nacieron y estuvieron vigentes a partir del primer de enero del año dos mil catorce, ¿sale? Bien, entonces, en su fracción veintitrés se dice que el servicio de administración tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá otorgar facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del régimen de las actividades agrícolas, ganaderos y pescaras. Las facilidades administrativas en materia de comprobación de erogaciones por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores no podrán exceder del diez por ciento de sus ingresos propios con un límite de ochocientos mil pesos. Entonces, bueno, eso decía la fracción en su momento, esas fracciones se quedaron ahí y pues hemos visto que esta primera facilidad que te dio este artículo de disposición transitoria, pues posteriormente la autoridad se las fue enumerando, se las fue enumerando, ¿no? Estas facilidades administrativas por lo regular se vienen publicando ahí en febrero, marzo, luego se han tardado y están en marzo de salidas publicadas y pues bueno, es aquí a donde nacen, ahora sí, esas facilidades administrativas para el sector primario a través de este artículo transitorio publicado allá en el once de diciembre del año 2013. Bueno, aquí como puedes ver, las facilidades administrativas para este año dos mil veintitrés fueron publicadas en el diario oficial de la federación el tres de marzo del año dos mil veintitrés, ¿sale? Fueron publicadas y pues acá te dice considerando que el servicio de administración tributaria con fundamento en las facultades que le fueron conferidas por el Congreso de la Unión para establecer reglas de carácter general, que luego nos encontramos en la ley, te dice así, que mediante reglas de carácter general, que mediante reglas, que mediante aquello, ah, bueno, considerará necesario otorgar para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés a los referidos contribuyentes, facilidades administrativas y de comprobación a fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Asimismo, durante el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, continuará publicando folletos y llevará a cabo talleres con el objeto de que estos contribuyentes, mediante ejemplos prácticos y situaciones precisas, puedan conocer sus obligaciones fiscales y la forma de cumplirlas, ¿sale? ¿A qué te suena esto? Asimismo, que luego dice que da sus conferencias y que te pone todo lo demás, pero bueno, entonces, ahí realmente nosotros lo único que hemos visto son esos videos de YouTube a donde te habla de todo lo demás, pero los folletos o talleres o convocatorias, pues yo creo que solamente que se las pidamos, es cuando ellos los dan, ¿sale? Dice, este órgano es concentrado por medio de sus servicios de orientación informar y reverar las deudas que formulen los contribuyentes de los sectores a los que se refiere la presente resolución conforme al desarrollo de sus actividades, a efecto de que los mismos puedan cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, ¿sale? Entonces, fueron publicadas el año, el 3 de marzo del año 2023, estas facilidades administrativas para los sectores que la misma señalan, ¿sale? ¿Y cuáles son? Bueno, si nosotros podemos ver dentro de las facilidades administrativas, nos damos cuenta, ¿sí? Es decir, que esas facilidades administrativas se dividen en cuatro capítulos, ¿sí? Esos cuatro capítulos, pues, el principal de todo que es el del que venimos a hablar en este momento, pues, es el sector primario, ¿no? Y tal y como lo puedes ver, pues, es el título primero. De ahí estamos hablando de un título segundo, que es el sector de autotransporte terrestre de carga federal. En el título tercero, sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo. Y el cuatro, que es un sector de autotransporte terrestre de carga de materiales, autotransporte terrestre de pasajeros urbanos. Muchos se dicen, bueno, es que el sector primario, pues, yo ni lo veo, ni lo toco. Pero para todos los que nos hemos enfocado al estudio del sector primario, pues, es el título primero, el cual siempre nosotros le damos una lira. Que casi por lo regular, año con año, nosotros nos hemos visto la necesidad de volver a comparar, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? ¿Si cambiaron los montos o qué sé yo? Últimamente, lo único que ha ido haciendo la autoridad, pues, ha ido corrigiendo las fracciones, los artículos, porque ya ven que desapareció esa fracción tercera del artículo setenta y cuatro, si no me equivoco, de la ley de impuestos de la renta, donde se decía que las personas físicas estaban dentro del capítulo de las personas morales y podían ser ágape, ¿no? Después ya desapareció eso a partir del primero de enero del año dos mil veintidós y, pues, nos fuimos de manera optativa al reciclo. Entonces, al hacer referencias en todas esas presiones, pues, simplemente lo único fue modificando esos artículos. Pero bueno, entonces, la resolución de facilidades administrativas no nada más son para el sector primario, como lo puedes ver, es para el autotransporte de terrestres de carga federal, carga foránea de turismo y de materiales, ¿sale? Hasta aquí tienen alguna duda, alguna sugerencia, ¿cómo están todos? Saludos. Este, pero bueno, veo que son diecisiete participantes. ¡Qué bueno! Me da gusto. Me da gusto que estén aquí presentes, como siempre, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme ver, que ya por acá me ando saliendo. ¡Sale! Ahí estoy. La primera regla o facilidad de lo que es la resolución de facilidades administrativas para el sector primario, pues, es esta, ¿sí? Que te da la definición de las actividades ganaderas. Esa definición de actividades ganaderas, pues, tú dices, bueno, es que yo la puedo encontrar en el Código de la Federación, en su artículo dieciséis, y te da la definición, ¿no? Bueno, aquí simplemente te está haciendo una precisión, ¿sale? Acá simplemente te da la fundamentación que para los efectos del artículo setenta y cuatro, el Código de la ley de la ley de la CIDICR, según corresponda, los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, agrícolas o pesqueras, y en este caso, exclusivamente actividades ganaderas, considerarán como tales, arenas consistentes en la cría y engordar el ganado, aves de corra y animales, así como la primera enajenación de productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Pero aquí también te dices, bueno, pues es que eso yo ya lo sé, sí, eso me lo dice el Código Fiscal de la Federación dentro de la definición de las actividades, sí, pero es que acá también está claro, te agrega, que pudiera yo decirte que lo puedo encontrar en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, pero bueno, acá hay eso más preciso, si te dicen, también se considerará actividad ganadera la adquisición de la primera enajenación del ganado, que se refiere el párrafo anterior, cuando los adquirentes realicen exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y cuando el proceso de engorda se realiza en un periodo mayor a tres meses, contando a partir de la adquisición. Los dispuestos a estar en ningún caso resulta aplicable a los contribuyentes que no sean propietarios del ganado, aves de corral y animales a que se refiere la misma. ¿Qué te da a entender? Bueno, es que para que tú seas ganadero, pues tienes que dedicarte a lo que es la cría, la engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos. Eso te da a entender que tú no vas a pagar el impuesto sobre la renta si caes en uno de estos supuestos, ¿sí? Pero de ahí te está diciendo, ok, ¿sabes qué? Yo como ganadero, yo hago o vendo mi ganado y es la primera enajenación, perfecto. Yo, Benjamín, que soy ganadero, se la vendo a Miguel, que es otro ganadero, y en teoría Miguel no podría tener esa facilidad o esa ascensión de pago de impuestos porque él tendría que dedicarse exclusivamente y tendría que, te dice aquí, pero esta facilidad que él arregla 1.1 te dice, ojo, ok, Benjamín, tú ya le vendiste, la primera enajenación ya cumpliste, este es perfecto, pero si ese ganado que tú le vendices tiene más o menos como máximo tres meses, es decir, el becerro tiene un mes que nació o dos meses que nació, o las gallinas, los totoles, lo que sea, y se lo vendes a Miguel antes de que cumplan tres meses, Miguel al adquirir esas gallinas, ese ganado o esos bovinos, digo esas vacas, perdón, este, él entrará y tendrá la exclusividad de las facilidades que te brinda el sector primario, tendrá la ascensión, ya no podría caer en el supuesto porque Benjamín ya tuvo la primera enajenación y Miguel, pues es obvio que es como si hubiera sido un intermediario que vino y compró el ganado, pero la diferencia es que Miguel se va a dedicar exclusivamente también a embordar esa vaca que compró o ese novillo para que posteriormente lo venda. Entonces, esa regla 1.1 te habla de eso, ¿sí? Que le otorga una facilidad al segundo que adquiere el animal, siempre y cuando este animal lo tenga tres meses como máximo, ¿sale? De eso te habla la regla 1.1. Proseguimos. Aquí es lo que yo les decía, es que el propio Código Fiscal de la Federación en su artículo 16 te habla de las actividades empresariales y te habla de las, en su versión cuarta, artículo 16, te habla de las ganaderas que son las consistentes en la cría, en la engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial, ¿sale? Ya la tenemos, pero acá la regla 1.1 simplemente te agrega y te dice que si tú te dedicas también a lo que son las actividades agrícolas de las ganaderas y le compras un animal a otro ganadero que no tenga mayor de tres meses, pues va a estar con actividades exclusivas, ¿sale? Yo simplemente nada más después de eso les ponía yo este artículo 16 porque ya había una definición y digo, bueno, ¿por qué me la repite la regla 1.1, no? Bueno, pues simplemente nada más fue como una referencia, ¿sale? Vamos con la regla 1.2, ¿sí? De lo que son estas facilidades administrativas. Aquí como que es un poquito más a detalle, como que es un poquito más amplio, porque estas son unas facilidades de comprobación, ¿sí? Muchos me van a decir, oyes, contador, si nos ponemos a leer la regla 1.2, se entiende que es una deducción ciega. Ok, puede ser, pero recordemos que la deducción ciega, ¿sí? Es cuando no existe nada en el supuesto, o sea, no existe ningún comprobante, simplemente lo agarras y lo multiplicas por eso y por aquello. Ok, pero aquí te obliga a tener ciertos elementos para poder aplicar esta 1.2. ¿De qué estamos hablando? Dice que para los efectos de la ley, los ágapes se dediquen exclusivamente a actividades de la agricultura, ganadería, agricultura, pesca, ¿sí? Siempre y cuando cumplan sus obligaciones conforme al artículo 74, ¿qué quiere decir? Que la regla 1.2 solamente va enfocada a y luego está сво Presents. ¿Qué es lo que у cuales nogra? Ad公ícian, cal quella 1 enero, la abuelo Unioni wandering desdeπά labergue senã o el ágapes seıyor suficientes de la Food Supercenter. María stepen y cintando y cintando que el pronóstico 2 h אתēm Gracias.